Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de los unboxing de las cartas de la creatividad El día de hoy tenemos un álbum bastante interesante Nada más y nada menos que los amigos de Berlín han traído este álbum de Transformers Así es, demasiado potente, demasiado fuerte y vamos a verlo el día de hoy Viene con vales para que puedas canjear estos mini posters, posters y cosas alucinantes No he visto todavía la película, amigos, como puede ser posible Sin embargo, así que no se vayan porque voy a mostrarles Y como siempre con la calidad que me caracteriza Con esa calidad que no vas a encontrar en otros lados Empecemos entonces con este unboxing Sin antes agradecer al auspiciador de este día de hoy que soy yo mismo Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento O para ti mismo como artista, no dudes en visitar Well Intention Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal Bien amigos, como pueden observar, miren este poster maravilloso que tengo aquí en mis manos Uy, estos posters están pero hechos una cosa preciosa, la verdad Bastante, bastante chéveres Están en HD, HQ, me compré un poster Full HD Y miren, este es el flyer oficial, te lo arranqué del kiosco y me lo traje Miren, aquí está Aquí está el álbum oficial de Transformer Como ustedes pueden ver dice álbum 2 soles 50 Y el sobre con 6 elementos cuesta un nuevo sol Para toda la gente que se queja de que todo está subiendo Pues nada amigos, esto es realmente un precio bastante aceptable para todos Sobre todo si uno se pone a pensar en los álbumes que cuestan 4 soles las figuras Las cartas de Pokémon 15 soles, un solo sobre Amigos, este es un álbum licenciado para los amantes de la licenciatura Por si acaso Así que vamos, empecemos con esto Como pueden ver el álbum está bastante serio Yo lo veo bastante serio Está, como pueden ver Son ilustraciones sólidas de Transformers Al ser un álbum licenciado Tienen todas las atribuciones de poder hacer las cosas Super, super, super bien Me gusta, o sea tengo que decirlo Desde niño me ha encantado a mi el tema de los Transformers Y Guerra de Bestias no se quedaba atrás amigos Guerra de Bestias lo disfrutaba con mis hermanos Aquí está, miren, Dinomot Y bueno, vamos a ahora abrir el ¿Dónde está? Aquí está amigos, así es, la caja La caja, cajita, cajota Aquí está la caja oficial Y vamos a proceder a abrirlos Porque esto, amigos, esto Esta es la parte del ASMR Donde uno, donde uno habla así despacito Para que puedas escuchar Todo, miren Miren, que sabroso Que delicia Tenemos que quitarle el plástico Quitamos el plástico, sí Miren Aplicamos el plástico El plástico Sientan la caja como Como suena Por cierto, que algo interesante de esta apertura Es que tienen que saber que debe tener Si se compra en una caja El sello Lo pueden adquirir a través de la misma página de Berlín Bien amigos Bien amigos, miren Miren esto Y aquí, acá están los sobres Amigos, los sobres ¿Qué vendrá adentro? No lo sabemos todavía No sé si vienen cards No sé Dice seis elementos Así que vamos a descubrir Qué es lo que contiene este álbum Y miren Los sobres también pueden ser Coleccionables Amables Así es Así es La nuez Bien Empecemos con este unboxing Sabroso Suculento Vamos a proceder a abrir Le traje la que no tiene filo Pero no importa Aunque sea un poquito de filo Y Para adelante Como un elefante A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada más Y nada menos que ¡Oh my God! El símbolo Tenemos aquí ¡Miren! ¡Qué hermoso esto! ¡Qué chévere! De verdad Estas ilustraciones Están geniales Parte de la película Y viene por supuesto Que sí Las famosas cards Estas cartas No pueden faltar Amigos Estas cartas No pueden Faltar En su colección Porque son cartas Oficiales Así nomás Nos salen Cartas oficiales De Transformers Y alguna gente Me dirá Empezando por la Sunat ¿Cuánto te han pagado Para que hagas esta propaganda? Nada Amigos Nada No me han pagado Ni nada Es simplemente Lo hago porque quiero Y porque me da La fruta gana Así que Disfruten Mientras puedan Mientras el canal Este vivo Vamos a disfrutar De este unboxing Sabroso Miren Gané un mini poster ¿Cuál habré ganado? Cualquiera de estos Seguramente Es que estos De verdad Están pero Una cosa De otro De otro mundo A ver Tenemos a Bumblebee Tenemos aquí Miren Uff 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 Este Este de Tigre Era pero lo máximo Amigos Tengo que ver la película De todas maneras Optimus Prime En carta Amigos Y miren Ala No lo sé Amigos Pero Pero huele Que delicia Huele a nuevo Huele a nuevecito Amigos Y amigas Brotherancistas Sigamos con este Unboxing De este álbum Oficial Vamos a ver Si nos tocan Más figuras Y si es que la cámara Enfoca bien Otra vez Bien Uff Se acerca Amigos Se acerca Ustedes habían visto Que en figuras Anteriores Pues obviamente Venían Carta Cartas o stickers Brillantes Uno en cada sobre En algunos casos Pero en otros casos Como en este Pues Vienen distintos elementos Y si eres suertudo Pues te va a tocar Una Holográfica Una Brillante Una Especial Así es amigos Están a la vista Del gran tigre Dientes de sable Tiemblen Tiemblen Tenemos El Primal Mod De aquí Que chévere De verdad Estoy disfrutando Amigos Estoy flipande Como un niño Estoy flipande Estoy flip Flip Fli Fli Estoy realmente Muy contento A ver Que tenemos Por aquí Nada más Y nada menos Que a este señor Que ayudó A los Miren Ahí estoy yo Con mi hermana No mentira No somos nosotros Pero Nos parecemos A ver Que más tenemos acá Al Al Trirronesomble Al trirronesomble No El rinoceronte No me salía No sé por qué Oh my god Troquelada Y brillante Nuevamente Amigos Miren esto de acá No podemos dejar Pasar por alto Y obviamente La carta Novocaine Novocaine Eso me suena Como a un Medicamento La verdad Eso me suena A un Medicamento Pero todo bien Todo correcto Y yo que me alegro A ver Último No último no Nada que último Falta todavía Amigos Falta más sobres Falta más sobres Pero bueno Vamos a Seguir acá Abriendo Oiga Señora ley Tengo un Mini Poster Tengo Mini Poster Señora ley Tenemos acá El águila Tenemos Por aquí Oh my god Este auto ¿Quién es? Déjalo en comentarios Si sabes Quién es este auto En que se transforma ¿Cuál de los Autobots O Decepticons Pueda ser? Yo lo sé Pero no te lo voy a decir Porque El que lo haga Será premiado Con un saludo En el siguiente Video Miren Esta obra Majestuosa De acá Estas ilustraciones Biomecánicos Es como Mitad mecánico Mitad biológico Una cosa Alucinante Amigos Una cosa De otro Universo Realmente Se flipan No sé No sé Cómo será Ahora En mi época Pues Todos En mi salón Estaríamos Estaríamos Haciendo Un concurso De dibujo O sea La clásica Uno se pone A dibujar Luego el otro Luego el otro Y dice No yo dibujo Mejor que tú No yo dibujo Mejor que tú Y al final Salen unas cosas Bastante interesantes No sé si aún Ahora Habrá esa competitividad En los colegios Gané un mini poster Más Estamos ganando Muchos mini poster Amigos Yo ya quiero Ver Este es Tenemos aquí A Optimus Primal Una vez más Miren En su forma Primitiva Y gocen Disfruten De esta Obra maestra A ver Vamos a proceder A abrir Este de acá Pero miren Estas Son dos presentaciones Una presentación Clásica Y una presentación De la selva Amigos Nada más Y nada menos Que este álbum Va a estar Súper sensacional Amigos Y amigas Miren Aquí Ahora Y disfruten Mientras puedan Si son amantes De Transformers Van a saber Que es Ganar Una máscara Recortable Amigos Esto no lo veía Desde los ochentas Es en serio Desde la época De Lightman Flashman Y Gobots What a fetch Este Megatron Este Megatron Miren Es Megatron Amigos Es Megatron Tenemos A Bomboli Bomboli Otro Más Otro Más Cheetor Yo tenía Este Yo lo tenía En un juguete Pero Obviamente Pues Con el pasar De los años Mis juguetes Se perdieron No pude Conservar Casi ninguno Y digo casi Porque por ahí Que Que alguno Alguno Habré conservado Pero bueno Vamos a proceder A seguir abriendo Realmente Me estoy llevando Muchas sorpresas Miren Brillante Amigos Brillante Así es Y aquí tenemos Más Esta es repetida Pero esta no Esta si Esta no El gatito Tío te perdió Por negligencia Tu abuelita Con decadencia Te voy a dar La permanencia A ver Amigos Que tenemos Por aquí Gané Un póster Amigos Estoy regalado Amigos Tengo póster Para regalarte A ti A tu prima A tu hermana A tu tía Y a todo el mundo Así que si Alguien quiere Un póster Que me diga En comentarios Si se lo regalo Amigos El primero Que lo haga Se lo regalo Así De rápido Y fácil Me escribe Al instagram Y se lo Regalo El primero Que vea esto El primero Que me escriba Le regalo Mis pósters Que me están Tocando aquí Y si no puedo Regalar los pósters Pues lo Lo mínimo Que le regalaré Serán los vales Para que los vaya A canjear Así que Así es amigos Así es Amigos El día de hoy Vamos a proceder A abrir Todos los sobres Miren esta cosa Maravillosa De aquí Nada más Y nada menos Que este Estos son Pero de los clásicos De los que no Ustedes no se imaginan Pues bien amigos Ustedes dirán Que pasó Pues nada amigos Quise traer Porque para que vean Que si soy fan Miren También tengo Mi muñecón De aquí De este Transformers Esta reedición Que salió hace poco De los clásicos De los clásicos Nada más Y nada menos Que Starscream Amigos Starscream 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 Así si saben Inglés Van a poder Pronunciar Y ahora tenemos La colección Completa Amigos Transformers Oh my god Bien Último sobre Del día de hoy Para ya no ser Tan larga Este Este unboxing Para no hacerlo Tan largo Tan largo Que por ahí Si alguien me pregunta ¿Dónde lo venden? Pues en la página Oficial De la editorial Berlín Lo pueden A la miércoles ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más Asombrosa Y maravillosa Es esta? Los colores Son geniales Miren Mira la morena Qué cosa buena A ver Tenemos aquí A Optimus Tenemos a Grimlock Es nada más Y nada menos Que este Robot Dinosaurio Y una Brillante Más Y esta Para la colección Windblade Amigos Windblade En estas cartas Oficiales ¿Cuál es tu carta Favorita? Déjalo en comentarios Para poderte Saludar En el siguiente Vídeo Amigos Esto Realmente Es una cosa De otro mundo Se viene más Unboxing Amigos Todavía tenemos El unboxing De Mario Bros Tenemos el unboxing De Pokémon De Dragon Ball Se vienen cosas Maravillosas Al canal Así que Estate atento Suscríbete Sígueme por Instagram Por TikTok Por todos lados Si te quieres enterar De lo nuevo Que va a salir Nos vemos En el siguiente episodio Hasta pronto amigos Chau 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 Chau